Bienvenidos amigas y amigos al segmento y así es la noticia del día de hoy 6 de noviembre 2018 cuando son las 7 de la noche este es un reporte informativo de una noticia de carácter nacional tiene que ver con el incremento de los precios de los pasajes así es el ministerio de transporte público oficializó el incremento del 200% del pasaje mínimo urbano tanto en el transporte público y privado de todo el país a través de la gaceta oficial número 41.515 con fecha del 1 de noviembre de 2018 la medida establece que el pasaje mínimo se fija en bolívares soberbios de 3 3 soberbios por recorridos de menos de 20 kilómetros y de 5 soberbios para recorridos mayores a 20 kilómetros para el servicio privado agregó que para zonas con topografía accidentada se puede cobrar un recargo adicional de 3 soberbios es decir quedaría en 6 o en 8 vendiendo el escalafón anterior así lo difundió el portal web banca y negocios este es el segundo aumento en menos de 3 meses y establece el cobro de acuerdo con los kilómetros recorridos por otro lado también se incrementa el cobro del pasaje prestado por organismos públicos de bolívares soberbios de 0.5 a 1.5 el incremento fue acordado la semana pasada con los transportistas quienes exigían un incremento de hasta 5 soberbios como pasaje mínimo en agosto ante la escasez de dinero en efectivo y el rezago en su fijación el gobierno se vio obligado a realizar elevados incrementos para que los usuarios de los servicios de transporte puedan emplear los billetes y monedas del nuevo cono monetario para pagarlos qué tal esa es la noticia corta directa objetiva y veraz para venezuela y lo les habló como siempre su hermano y amigo filósofo 777 hasta un próximo corte informativo y mientras yo recuerdo que a carlos andrés lo tumbaron por haber aumentado el pasaje lo sacaron del poder y mientras los venezolanos piensan en cómo sacar del poder a estos marginales que nos gobiernan yo me voy a la farmacia a comprar querosén un abrazo rompe costillas y mil bendiciones gracias a todos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.